Es que no aguanto más, ya no puedo más, no puedo callar Lo que siento por ti es que tu boca me fascina Que tus ojos me dominan, me dominan, ay me dominan Es que tu cuerpo me enloquece, tu mirada me fascina, me fascina Tú me fascinas, es que no aguanto más, ya no puedo más, no puedo callar Lo que siento por ti es que me pones mal, una temblar Me pones mal cuando te mueves así Que esta bien buena, que esta bien buena Que esta bien buena, chucha esta buena Que esta bien buena, que esta bien buena Que esta bien buena, chucha esta buena Ay mira mamacita que te tengo algo loco Reino pegajoso, disabroso, agotadioso Que un pa' de toda gente gusta y yo lo noto Déjame sentirte pa' brotarte el todo Ay mira mamacita que te tengo algo loco Reino pegajoso, disabroso, agotadioso Que un pa' de toda gente gusta y yo lo noto Déjame sentirte pa' brotarte el todo Vete esa besura, que mami te tachula, muéveme esa cintura, que de candela apura Mira que tortura, como tú me pones, tranquilo mamacita, tengo buenas intenciones Y es que tu boca me fascina, que tu foco me domina, me domina, ay me domina Es que tu cuerpo me enloquece, tu mirada me fascina, me fascina, tú me fascinas Muévete mami chula, muévete, mami chula, muévete, mami chula, que tú estás bien Muévete mami chula, muévete, mami chula, muévete, mami chula, que tú estás bien Es que tu boca me fascina, que tus ojos me dominan, me domina, ay me domina Es que tu cuerpo me enloquece, tu mirada me fascina, me fascina, tú me fascinas Es que tu boca me fascina, que tus ojos me dominan, me domina, ay me domina Es que tu cuerpo me enloquece, tu mirada me fascina, me fascina, tú me fascinas Muévete mami chula, muévete, mami chula, muévete, mami chula, que tú estás bien Muévete mami chula, muévete, mami chula, muévete, mami chula, que tú estás bien Quile, funny, be lucky, mostre la record, pa' que tú vaciles